Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Este programa se transmite todos los martes al ser las 9 de la noche En los canales oficiales de Radio Puerto TV, en sus redes sociales En Youtube, en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Y en canales 8, 15 y 62 de Liberty, Liberty Go, Next TV Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y de igual manera, para todos los porteños que nos ven en todo el territorio nacional Un saludo para cada uno de ustedes, gracias por su preferencia Esta noche, vamos a trasladarnos al país del fútbol Vamos a irnos, o más bien, vamos a traernos literalmente a un grande A uno de los mejores jugadores que vi en los años 90's Acá en Costa Rica Lógicamente es brasileño Y vamos a iniciar, para no aburrirlos Vamos a empezar a contar su historia esta noche Y me encanta, me encanta haberlo traído esta noche Porque no es lo común traer un deportista de este nivel a este programa Para eso hay programas deportivos, pero vamos a enfocarnos en su vida, en su historia No únicamente en sus goles o en sus defensas en esos años Hoy tenemos con nosotros al grandísimo Luis Fernández Teixeira Luis, un placer Un gusto tenerte por acá en conversarte Un placer amigo Y no solamente el fútbol La samba también Los carnavales Los carnavales, por cierto, terminó ahora Martes fue el último día Y me alegra mucho porque hay muchos costarricenses que fueron para allá Y disfrutaron de los carnavales Ahí la samba Ah, sí Ah, bueno, que sí Lástima de haber sabido Hubiéramos traído un numerito para que nos enseñe un poco Pero bueno, en otra cosa De la próxima hay que invitar a Chepe Moya con la comparsa Para que Ah, bueno, perfecto Excelente Luis, vamos a iniciar entonces desde el principio Como hago con todos mis invitados Una pregunta de rigor Luis Fernández Teixeira da Rosa Eso es un nombre bastante largo Bastante particular para nosotros No para ustedes No Es que Luis Fernández es nombre Luis Fernández es nombre Ajá El primer apellido es Teixeira Y el segundo da Rosa Aquí en Brasil El primer apellido es de la mamá Sí, Teixeira Sí, y el segundo de papá Da Rosa Entonces hay muchos Y es la mayoría de los nombres Siempre da Silva, da Rosa, da Rocha Hay montones de apellidos Siempre da, da, da Y con alguna cosa de Melo Entonces son los apellidos Son nombres Y apellidos muy grandes Muy grandes Muy grandes, sí Naciste el año en que Brasil Queda campeón del mundo En 1958 Cuando Brasil golea a Suecia 5-2 Allá en Estocolmo, en Suecia Bueno, nací El año que fue campeón La selección de Brasil Pero también nací El único día que es feriado mundial Es feriado mundial Bueno, decirlo porque yo ya sé cuáles días Es primero de mayo El primero de mayo Día de los trabajadores Entonces el primero de mayo Es un feriado mundial No hay kit Entonces yo creo que fue una fecha Muy bonita Mi mamá muy orgullosa Porque mi papá también Primero de mayo Y Brasil siendo campeón Además Para que vea más Sí, entonces ¿Sabes qué día naciste? Digo, naciste un primero de mayo Pero sabes qué día naciste No, no me acuerdo Yo sé que la hora sí Porque una vez Estaba con mi mamá A las 12 y 40 minutos El primero de mayo Un jueves Primero de mayo De 1958 ¿A qué hora? A las 12 y 40 del día Ok Vea el dato exacto Ya sabes que fue un jueves Una niñez Según me comentaste en las notas Una niñez muy difícil ¿Cómo fue esa niñez? Bueno De Luisito De Luis Sí, sí, bueno Verá que Recordar El pasado a veces es triste ¿No? Pero tenemos que hablar del pasado Una niñez muy Muy fea Muy fea Una niñez Sin papá Una niñez Mi familia muy pobre Mi papá Se fue de la casa A los Yo tenía 9 años Y mi hermana Se fue Mi hermana Tenía 10 años Una historia fea Porque yo canté a mi papá Mi papá estaba con una mujer En una calle ¿Vos soplaste a tu papá? Sí Mi papá estaba con una mujer En una calle Y abrazos y besos Yo llegué a la casa Y hablé con mi mamá Y mi mamá fue Un escándalo en una calle Y mi papá regresó a la casa Mi casa me mata Mi casa me mata 9 años 9 años Mi casa me mata Fue una experiencia muy fea Me agarró de pescoço Y habló que tenía que hablar Y me golpeó Y se pegó la maleta Y se fue de la casa Como era Vamos a irnos más para atrás A partir de qué edad Luis Tiene memoria A partir de qué edad Se acuerda Luis De su existencia Bueno Yo me acuerdo A partir de los 9 años A partir de los 9 años Sí Que fue cuando mi papá A casa me mata Esa fue una experiencia Que me quedó marcado Por muchos años Muchos y muchos años Inclusive Yo no hablaba No hablaba con mi papá Fomos a vivir Con la abuela mía Era cerca de la casa Onde mi papá vivía Y yo no hablaba con él Él venía Venía por una acera Y yo pasaba Por la otra acera Nunca Nunca Nun quería hablar con él Pero más adelante Sí Ya empezamos a hablar Pero en esa edad Entonces Fui a vivir Con la abuela Mi mamá Siempre trabajadora Mi mamá Trabajaba Barriendo Limpiando casa De todo De todo Y trabajaba En una clínica Una clínica Que era Solo para mujeres Embarazadas Aquí tengo Justamente Aquí tengo Que me indicas Mi mamá Para poder Mantenernos Tenía Hasta 3 trabajos Sí Cierto 3 trabajos Limpiaba la casa En la mañana En la tarde Limpiaba la otra Y trabajaba En la clínica Fue la que trabajó Más tiempo Gracias a Dios Yo siempre hablo Que Dios Es muy bueno El dono De esa clínica Era doctor Fue muy bueno Con ella Muy bueno Muy bueno Deu trabajo Para ella Nosotros Pasaba algo Él estaba ahí Para nos ayudar Pero Fue difícil Para mi mamá Fue difícil Porque Nesta idea Mi hermana Con 10 años Yo con 9 Ya estudiando Pero mi mamá Nunca Nunca dejó Nunca aflojó Nunca aflojó Y siguió adelante Así es Vamos a adentrarnos Entonces me decís Que a partir de los 9 años Tienes memoria ¿Verdad? Sí Bueno Y que fue una niñez Muy difícil Pero pasa todo eso Llegan los 12 años Y aparece el primer amor El primer amor El primer amor De Luis Fernández Teixeira de Rosa El fútbol Sí ¿Cómo fue eso? Uno Jogaba mucha merengue En Brasil Hay muchas canchas Claro No es que ni aquí Ahí hay cualquier patio En la calle En el gimnasio Entonces nosotros Éramos merengueros Y a los 12 años Y a los 13 años Ya Una merengue Y llegó un señor Y me dijo Que iba a llevar Como 6 o 8 Jogadoras A hacer pruebas A hacer pruebas Con equipo De Vasco da Gama Pero yo no podía Yo no podía Porque yo también Ya Ya ayudaba Na casa Yo fui también Ahí no te conté Yo vendí mucho helado Yo vendí Limpiaba sapato Na casa Yo iba para la iglesia Los domingos En frente a la iglesia Yo llevaba un balde Con trapo Y yo no conocí a usted Ese parqueaba el carro Yo limpiaba el carro Sin usted me pedir Yo lavaba el carro Eras prácticamente Un niño trabajador De calle De calle Y ahí limpiaba los carros De todos los que estaban ahí Y cuando salía Usted me regalaba algo Entonces siempre tenía Yo recorría el periódico Yo recorría Recorría lata Cobre Yo siempre andaba Buscando algo Para hacer la platita Para ayudar a mi mamá Pero ya cumplí como 13 años Y ese señor me dijo Que fuera a entrenar Y yo me regalaba Yo no creía Yo era delantero Ah como No creías No no Es que yo Yo rogaba por Por vacilón Para pasar el tiempo Con los amigos Con todo eso Porque Yo llegaba en una merengue Yo era portero Yo era delantero Yo quería estar compartiendo Compartiendo con ellos Pero nunca pensé Mi familia todo el mundo Todo el mundo es militar Militar En qué manera En Brasil Hay Ejército Aeronáutica Y marina Y toda mi familia Y mis primos Siempre Me pertenecieron Alguna rama Eso es Entonces Todo el mundo creía Que yo fuera También igual Entonces Mi mamá Prohibía Que yo fuera A merengue Así Yo a la mamá Voy a entrenar Yo sé que no Pero si yo Me escape Me fui A las 5 de la mañana Me fui Y llego allá En el estadio Yo pensé Que era una Fiesta Para niños Porque Tienen miles De jugadores Miles de niños A probar Y sentamos Ahí Al redor de la cancha En la gradería Y el señor hablaba Deporteiro Nada Alçaba la mano Defensa Nada Alçaba la mano Uno Dos Delantero Todo el mundo Levantaba la mano Y como se va Como va a se dar cuenta Que Entonces Pegaba uno acá Y decidió Ni Participei Ni nada Porque era mucha gente 3 horas sentado Ahí Y no Nada Regresé De la casa Y el señor Me buscó ¿Cómo le fui? Yo falei No No entrenei No pude entrenar Mucha gente Entonces Voy otro día Ya no voy más ¿Cuántos dijiste Que habían aproximadamente? Casi Casi mil Estadio lleno Estadio lleno Pero como hablaba delantero Todo el mundo Quería ser En ese entonces Pelé Garrentia Yaizinho Los ídolos De aquellos años De los 60 Sí Entonces yo le cuero Tiene mucha gente Mucha gente Y yo no pude participar Y le digo No, no Tranquilo Y yo conozco El entrenador Yo me olvidé Y me dio un papelito Con el nombre del entrenador Llega y hay algo Que soy yo Que mande usted A ver con él Otra escapada de mi mamá Otra mentira Para poder ir entrenar Entonces Me voy La otra semana Y yo con vergüenza 13 años Con vergüenza Entonces Yo me acerqué ¿Professor? ¿Qué? Todo brazo ¿Qué? Espere Yo falei No, no Toma Papelito Entonces Ok Sentate ahí Yo me senté Y fue el primero Que él me llamó ¿Delantero? ¿Va usted para allá Delantero? Y yo voy delantero No toqué la bola Corría para acá Corría para acá Y no toqué la bola Y a los 5 o 10 minutos Fuera Siéntese ahí Y me espere No se vaya Yo Sentado allá Y ese calor increíble Sentado esperando Todo triste Habló con todo el mundo Y ya Entonces Se acercó a mí Y yo Vea Yo sé Que usted Ven con ganas Vení con todo Corrió mucho Por un lado Por otro Pero Yo tengo un puesto Para que se venga Haciendo una prueba Un puesto Otro puesto No delantero Sin defensa Ok Y con esto Vamos a nuestra Primera pausa Y regresamos Para ver Cómo le fue Al chiquillo Texeira Allá En su tierra natal Esto es conversarte Ya regresamos En la universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros líderes UH Profesionales formados Con Visión global Metodologías activas De simulación práctica Y herramientas tecnológicas Excelencia Es educar A las nuevas generaciones En la enseñanza del inglés Con novedosas tendencias Facilitando su formación Y aprendizaje En la universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno continuamos Ya estamos en la segunda Parte De conversarte El arte de conversar Hoy Tenemos Un invitado Que Se sale Completamente Del esquema Él es deportista Nosotros no No acostumbramos A traer deportistas Como invitados Pero Pero si tenía la espinita De traerlo a él Particularmente Únicamente a él ¿Por qué? Por su historia de vida Y que me dejó prendado Y a los que estamos acá Grabando el programa Estamos Como que si viésemos Una película Ok Vamos a ver Luis Antes de irnos al corte Nos dijiste Que habías hecho la prueba Como delantero Y que no resultó No resultó Y que El entrenador Mandó esperar ¿Y qué pasó? Y me quedé tres horas esperando Tres horas Tres horas esperando Porque tiene que probar Mucha gente Llega mucha gente En un solo día Con tele Llega 500 600 600 Muchos jugadores Entonces Me quedé esperando Y él me llamó Él llegó Pessoalmente Hablar conmigo Mira Vosé Tiene un puente físico Vosé Tiene una estatura muy alta Vosé Y decidió Fui defensa Yo fui defensa Ah El técnico Era defensor Falecido Sosamo Él se murió Él fue mundialista También De 58 Defensa Defensa central Entonces Me dijo Yo voy a En la otra semana Yo quiero que usted venga Pero yo voy a poner Defensa Y no es casualidad La otra semana Me fui Ya no sé Si usted escuchara La también Que fue mundialista Selección de Brasil O en Italia Edinho 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 También estaba haciendo pruebas En Vasco de Agama Entonces Él puso defensa Puso defensa central Mi persona Y Edinho De otra defensa Y de una vez Terminó el entrenamiento El hombre Papeles, fotos Porque el campeonato Empezaba domingo Y nosotros disputamos Ya empecé Dispute el campeonato ¿Qué edad tenías? Ya cumplí Tiena 13 Ya cumplí 14 Pero disputamos El campeonato De la U17 Sí Por la altura Por todo eso ¿Me entende? Aquí en las notas Tengo Si tenías 14 años Estabas físicamente Más desarrollado Y Jogue con la U Te metieron Al siguiente Sí, la U17 Porque tiene la U15 O pase de una vez La U15 Brinqué La U15 Hizemos un buen campeonato Hizemos un buen campeonato Hizemos Edinho De una vez Igual Pero terminó El campeonato Este profesor Porque yo no fue Porque yo no fue Que fuera para el campo grande Para jugar con la U20 La U20 Y siendo el equipo Además de tu lugar Sí Y ya cumplí 15 años Por decir Eso mi hermano Sabía Nada Só un tío Que sabía Y mi hermana Porque me cobría Porque no dejaba Mi hermana no dejaba Pero Yo pensé Pero joguei un campeonato Con Vasco da Gama La U17 Igual Como subcampeones Y cuando terminó Yo fui para el campo grande Debergo Porque aquí está más cerca Yo no tengo que estar Correndo bus Porque yo Para entrenar Yo tenía que correr bus Tren Caminar Una hora Porque no tenía plata Era muy difícil Yo no podía pedir plata A mi mamá Porque yo pedí para el colegio No alcanzaba Porque yo entrenaba Yo entrenaba Y tenía más entrenamiento Y de una vez Para el colegio Entonces Había todo escondido Y yo por ejemplo No, aquí está más cerca De mi casa Entonces yo empecé Al equipo de campo grande Habías quedado subcampeón Subcampeón En la U17 Pero De todo el país De Brasil No, no Es un campeonato en Brasil Y no es como Costa Rica En Brasil Hay campeonatos regionales Ya Bien Campeonato Carioca Que era el equipo Solo de Rio de Janeiro Campeonato Paulista Que son los equipos Campeonatos para 2025 2026 2027 Porque Ellos van bien adelantados No es como aquí Aquí termina el campeonato Tiene que esperar Una reunión Del presidente Del directivo Para aprovar Como juega Ya está todo listo Para la selección Los partidos Todo 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 Entonces yo fui para esta equipo Campo Grande Para el alto rendimiento Y el entrenador Que era de la primera división Que era la primera división Ya Hablamos Profesional Entonces Que era la primera división Va a haber un entrenamiento Y Lleva 4 o 5 jugadores Para 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 hacer un coletivo Para Para Que era la segunda división Y el entrenamiento Y cuando terminó el entrenamiento Me llamó Y Ya Sigue veneno Sigue veneno Para No muy largo Los 17 años Yo Debutei En primera división En Brasil Con esta equipo Que edad tenías 17 17 17 años Debutei Y Ya empezó la gente Al lado de mí Pero Como Mi papá no vivía Comigo Yo firmei Un contrato Yo no Firmaron para mí Un contrato de gaveta Antes tenía Ese contrato de gaveta Contrato de gaveta Era un contrato Que você firmaba Y Pega el contrato Y metes en la gaveta Por 10 años Por 10 años Por 10 años Y Yo llego Y Yo no sabía Porque La firma Mi mamá no podía firmar No podía firmar A la abuela Nada Era papá O mamá Mi papá No vivía Comigo ¿Y qué pasó? Un directivo Falsificó la firma Y lo guardó Y todo el mundo Me quería Inclusive Vasco da Gama Me quería De nuevo Entonces No me soltaba Porque tenía ese contrato No es que nem ahora Qualquer jogador Que firme un contrato La FIFA Lo respalda Tiene que firmar Un contrato por 3 años Ya no existe Más contrato de gaveta Que hablamos nosotros ¿No? Y entonces Todo bien terminaba Los equipos me querían No podía ir Porque estoy contrato ¿Cuáles equipos Estaban interesados en Texel? El propio Vasco da Gama Flamengo El Flamengo de Brasil Grandes equipos Sí, son equipos grandes Porque No es que soy agrandado Yo era uno de los jugadores Que yo me cuidaba mucho Y por la edad que tenía Yo siempre fui Buen físico Y la gente lo vía Yo marcaba la diferencia Pero por ese contrato No Y así fue Así fue Y así fue Hasta que En 1979 Yo ya tenía Ya 20 años Yo fico 20 años Ya un No, 24 años Llegó un directivo Para mí Porque una equipo Ya de Bangu Que también Como equipo grande Me dio Bangu Me dio Que quería me contratar Pero Mi papá Ya estaba Se acercando a mí Porque yo me casei Y tenía un hijo Y mi papá Era muy amigo De ese presidente De la equipo Onde yo estaba Sin no saber de nada Él me llamó En una reunión Y me dijo Es cierto que Você es hijo Y yo falei Sí Porque usted no habla Con su papá Yo falei No, usted no sabe Mi historia Yo no tengo papá Empecé Lá con él Y pa Y quien firmó Eso Yo no sé Yo no firmei nada Descubrieron Que el contrato Era un contrato Simulado Simulado Entonces yo Yo no sé Y ahí Yo no sabía Que tenía ese contrato Ahí Hablando Por ahí Entonces Él me dio Hay un equipo Que quiere Te comprar Y yo falei Sí ¿Cómo hacemos? Yo voy a te vender Para ese Bangu Pero Usted tiene que Me dar una plata Y yo Para salir De ahí Yo dije Está bien Entonces En aquel entonces Era tres mil Tres mil cruzeiros Era buena plata Él se quedó con dos No le se quedó con uno Y el club se quedó con dos Yo no gané nada El club Sí El club Pero le ganó la parte Entonces yo fue para ese equipo de Bangu Y es un buen campeonato De ahí ya estaba Ya compré Ya Regalaron mi casita En mi carro Y ahí fui Fui el cambio Ahí empezó el cambio Cambio Ya una mejor vida Vida Sí Ya mi hermano y yo Ya construimos la casa De mi mamá Yo tenía ya mi casa propia Ya tenía Estaba casado ya Como te expliqué Me divorcé Me divorcé en Costa Rica Porque me agarró una porteña Ajá Pero no nos adelantemos No nos adelantemos todavía Vamos a hablar ahora De la época De oro Del futbolista De Teixeira De rosa Resulta que sí Que efectivamente Los equipos en que juega Luis Aquí tengo Vasco da Gama Que ha quedado Siempre Ha sido uno de los clásicos De Brasil El campo grande Que ya hablamos El bambú Y te vas A Ecuador No, pero yo jugué En varios equipos También después Estuve en San Pablo También En San Pablo En América En América De Ribeirón Preto Esa equipo Es donde vivía Sócrates Ir ahí Y Jugué también En otros equipos Pero Me fui Yo iba para Portugal Esto no te conté Yo iba para Benfica De Portugal Benfica de Portugal Yo iba para Benfica De Portugal Con quien estamos aquí Esta noche Yo iba para Benfica Yo iba para Benfica De Portugal Ya estaba todo listo Ya Y ¿Qué pasó ahí? Fue difícil Porque El equipo Estaba en ese entonces Era Cabo Friense El equipo Fue campeón De la segunda Pasamos a la primera Y ya había Algunos partidos Para jugar Ya en primera Y yo iba a viajar La otra semana Y No viajé Esa fue la primera Que yo Espere tanto para salir Y cuando me pasó Eso yo Y la recuperación Fue muy lenta Fue muy lenta Porque yo quería Regresar rápido Antes de decir Es que me interesa Es que me interesa mucho Ese punto Un brasileño En aquella época Cerca del año 81 82 Cuando era el Brasil De Santana Que del salto También a Europa A un equipo Grande Era porque Luis Fernández Ese excederá Era un grande Del fútbol Entonces Y también Aquí a mí no me gusta Me agrandarme Porque en Brasil Cuando hace la convocatoria De la selección De Brasil Allá en 82 Primero convoca 40 jugadores Por equipo De todo el país Y yo estuve En esa convocatoria Muy poca gente sabe Pero a mí no me gusta Agrandarme Estuviste Preseleccionado Para el mundial De España 82 Pero Yo estaba Estaba jugando Equipo de Bangu Y estaba Estaba competiendo Con Edinho Que fue compañero Estaba en Italia Estaba competiendo Con Tecão Que fue campeón Con Corinthians Entonces Na hora De Es como Que pasa aquí Aquí pasa En Costa Rica Si yo jugo En esa presa Y usted jugo En una equipo Pequeno Entonces La gente Prefere Levar De esa presa Por más Que esté Bien Un jugador Entonces Nese Conmigera Convocatoria Treinando Cuando deram La lista Y me quedé Afuera De 82 También fue Una experiencia Compartir con ellos La concentración Todo eso Y usted Puede viajar Con la equipo Claro Pero Yo cometí un error No quiso Porque yo sabía Que tenía capacidad Para ir Y me quedé Afuera Entonces Yo Me quedé Como tres días Cuatro días Escapado De la casa Desaparecí Ya imagino Lo que estaba Estaba haciendo Ustedes Imaginan Yo Hizo Cosa Que no Tiene Que hacer Pero Para Desahogarme Todo eso Pero Fue experiencia Una experiencia Muy linda Muy linda Y Ya casi Vamos al corte Me dicen Después Y me sale Eso De ir para Europa No voy a viajar También Entonces Fue Con Ya aquí No voy a jugar Más Vamos a Escuchar eso En el siguiente Set Ya regresamos Con más Esta historia Me interesa Mucho Me encanta Esta noche Acá En Conversarte El arte De conversar Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales Líderes en arquitectura Formados con calidad Académica UH Y planes de estudio Actualizados Que los preparan Para edificar Con bases sólidas El mañana Excelencia Es contar Con una nueva Y moderna sede Tecnológicamente equipada Donde te formarás En un ambiente Que fomentará Tu creatividad E inspiración En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Hoy me siento Bastante satisfecho De estos primeros 30 minutos De programa No me esperaba Esto Este segundo set No me esperaba Que tuviera Aquí A un Digamos que un seleccionado Porque Aunque sea una preselección Pero Luis En Brasil Tres selecciones Nacionales de fútbol De Brasil Pueden hacer y deshacer En cualquier parte del mundo O sea Puede haber una selección A Una selección B Una selección C Incluso una D Que puede dar Mucho Y hay muchos jugadores Es muchos jugadores Martínez Usted sabe que Volvemos lo mismo Somos 27 provincias Son 27 campeonatos Son 27 Imagina usted Cuántos equipos hay Por Provincias Ok Resulta que entonces Fuiste de los 40 Primarios De los 40 seleccionados ¿Verdad? ¿Qué sucede? En la cabeza de Luis Y en el corazón de Luis No sé cómo habrá sido En esa época Cuando el director técnico Creo que era Tere Santana Tere Santana Da la lista De los que van Para el Mundial de España ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? No quiero recordarme Yo no quiero recordarme Que para mí Voy a explicar Yo desapareci de la casa Hace 4 o 5 días Yo desapareci de la casa Yo me metí en algo Que Yo quería ¿Cómo te explico? Esta palabra Estaba muy Deprimido Deprimido Y Esas cosas que no tenía que hacer Yo me metí en un lugar En un cuarto Y Todo lugar Y No tengo vergüenza de hablar Eso es parte De la historia Y la familia me buscando En el hospital Me buscando En la delegación Buscando Aonde está Porque Ya aparecí Me metí en un lugar Que no tenía que me meter Y Para Pero bueno Pero pasó 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 Y empecé a jugar Y después Vuelve de nuevo Pasa lo mismo Me llama el equipo Que uno creía Que fue ahora Si Vuelve de nuevo Aparece Benfica Y me pasa Ahí Y pasa Lo de la rodilla Entonces Ok Pero bueno Vamos a Vamos a Trasladarnos Entonces A A tu mejor época Digamos De mayor productividad Tal vez Este Además de futbolística A nivel de producción También laboral Te vas para Ecuador Insisto en Ecuador Te contrata un equipo De primera división De Ecuador Si 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 Fue el año 80 Y ya Pasó Porque la recuperación La recuperación Mía fue muy Demoró mucho Casi dos años Para volver Porque yo Yo era muy Muy ansioso Yo pensaba Que estaba bien Y volvía Y Viera que Casi dos años Para recuperar Entonces Empecé a A A recuperar En equipos Muy pequeños Y Me apareció La oportunidad De ir para Ecuador Yo no pensé Dos veces Vale voy Con cual equipo Era Esmeralda Petrolero Un equipo De puerto Parecido mucho A Pontarenas Y me voy Para ese equipo Un equipo Que estaba Fue campeón De la segunda Pasó por la primera Y estaba muy bien Pero ya después El equipo De ese equipo Entregaron La refinería De petróleo Que era Solo asociado Ah ok Entonces Ya no era Lo mismo salario Hasta que año Estuviste En 88 Ok 89 Hasta el 80 Ok perfecto Vamos bien 1990 Para nosotros Los costarricenses Representa Una Una vitrina De nuestro país En Italia 90 Y resulta que ese año Se te da la oportunidad De jugar a un pequeño país A un pequeño país Que no sabías Donde se encontraba No Y que lo confundías Con un Puerto Rico Así es ¿Qué país era ese? Costa Rica ¿Y qué pasó ahí? Mira que estaba Ya tenía pasada La ex Esa esposa mía Y para regresar A Brasil Esa esposa Y de mi hijo Ajá Y igual Ya estaba todo eso Para viajar Y entonces el equipo Jogaba el último partido En Quito En Quito Cuando la liga de Quito La festa estaba montada Porque Quito ya era campeón Nosotros ya no íbamos descender Ajá Pero no iba también Yo no iba para el partido Y allá viajábamos de boceta Porque eran cuatro horas y meia Entonces De Emerald a Quito Y los jugadores Llegaron En la boceta Para viajar Y la ex Mujer Vaya 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 Y me fui Y por dicha Estamos jugando en Quito La festa montada para Quito Ganamos dos a uno Y ese partido Ya no Como habla aquí Tengo agua La cerveza De la festa De la gente de Quito Y ganamos dos a uno Pero cuando Yo no tenía el golo Cuando terminé el partido Y enfrente Tiene un restaurante Donde vamos a comer Llega un señor Y llega usted El número 3 De ese equipo Fale así Él me dijo Yo soy un directivo Del equipo de Cartago Qualquer cosa Me llamo Y me pone a matar Directivo del club Esport Cartaginés Allá en Ecuador Ecuador Pon la tarjetita aquí Y digo Yo dejé pago Ahí una Porque estaban tomando Una cervecita Ya íbamos ya Yo dejé pago Una caja de cerveza Para ustedes Y aquí hablando Claramente No voy a mentir Y ahora Para los compañeros Segura es playa Segura es playa Que está invitando Vamos tomar Desde la última semana Quería mandar un saludo Para esa persona Que siempre me ajudó En Costa Rica Se llama Adrián Ulloa Él era Trabajado en tránsito Toda vive en Cartago Y su amigo dele Dio contas para él Y se pone reír ¿Puedo decirle Que vea el programa entonces? Sí, sí Voy a hablar con él Por favor Entonces Termina todo eso Voy para la casa La mujer con la maleta lista Ya la ex-mujer con la maleta lista Para viajar Y va a lavar la ropa Y ella me dijo Yo fui a Cartago El 2 de dezembro De ley Noventa Noventa y nueve El 89 Si venga Pero no hay pasaje Ni para su esposa Para su hijo Se tiene que venir Y después ver Para Entonces No, 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 yo no voy Yo quiero pasar Pero en la vida A comer Claro Con la familia Con la familia Y yo no venga Porque tengo Un partido importante Por el no Yo no voy Yo no voy Y así fue Pero yo viajé El 29 De diciembre De dezembro Cada día De los 90 Ya De la En el 80 Nava Cartago Llegué Y en ese entonces Jugué un jueves Que el campeonato Estaba enredada Porque un equipo mundial Tiene que jugar Estas fechas de navidad Claro ¿Te acuerdas? Claro Han declarado desierto El siguiente campeonato Y el entrenador Era Juan Luis Hernández Fuertes Él que me pidió Para contratar Y juegan Yo llego Llego Miércoles En la tarde Vamos directamente Fui directamente Para el estadio Porque jugaba Cartago Y Municipal Punta Arenas Y Municipal Punta Arenas Ganan 3 a 1 Y lo echan A Juan Luis Y él que quería Que yo estuviera acá Ahora estoy en el país Voy a pasar el año nuevo Sin la familia Sin el técnico Que me quería Pero el directivo Fue muy amigo Y dijo No Se queda aquí Que vamos hablar con usted Y eso pasó Hector Machena Hector Machena Hector Machena Sinceramente Otra persona Que yo lo quiero mucho Y me dijo Que hacemos Vamos a comer aquí Y ella me llamó Pero ahí Tiene que definir Lo declarar No creo que es cierto No, no Ahí Vea que pasó Entonces Armando Marek Era entrenador de cartag Porque contrataron Armando Marek Y Armando Marek Me dijo Y Honduras Está queriendo Andando buscando Entrenador Es mi amigo Espanol Va para allá Porque aquí No sabía Lo que iba a pasar Y mandó a mí A Pedrinho Para allá Y fuimos para Honduras Pero cuando llegó a Honduras Yo tuve una lesión Un desgargue Porque ahí El equipo No era como aquí Que tenía mucha Tecnología Entonces me mató Y yo no podía No podía recuperar La gente creía Que yo también Me estaba haciendo Es mágica Que yo no quería jugar Sí, claro Y entonces Viene clásico Viene clásico En el vida Deportiva Deportivo Vida Es clásico Deportivo Vida Y Vitória Vitória Es el time Da élite La gente que tiene plata Y Deportivo Vida La gente pobre Sí Y es clásico Y ahí Y terminó Y yo rogué lesionado En ese partido Ganamos 2 a 1 Anotei el gol Pero ya Fale Ya me voy Quiero ir Ya aquí Yo no podía ir Passei mucho problema Con la ex-mujer Porque mi hijo No podía Ir a la escuela Mi hijo era blanquito Onde yo estaba Era puro Morenitos Entonces Lá morrendo Pude ir a la playa Entonces No era un ambiente Que no era para mí Regreso para Cartago Entonces Era una pentagonal Classificaba 5 equipos Pero como estaba Todo empatado Classificó 6 equipos Pero en ese entonces Claro Pero en ese entonces Armando Marek Ya tenía Aprovechou Traba 3 argentinos Para acá Y ya estaba Descrito Pedrinho Y me perso Con Clever Con Clever Ponce No venga para acá Porque aquí está Muy bonito Y marqué una reunión Hay acá Ganó Ganó Punta Arenas Y aquí ganamos Entonces fue la revancha Que ganamos 2 a 0 Entonces la gente Y es un partidazo Entonces la gente empezó ya Y Carlos Velázquez Ese partido Él empezó a ese brasileño Yo no Y aquí voy a meter parte Y él dijo que yo era bravo Entonces él me contrató Carlos Velázquez Habló con directivo Y llegué a Punta Arenas Y la en 91 Y con esto Nos vamos Al último corte Ya regresamos No voy a cansar No, no, no A mí me encanta Estoy aquí absorto Escuchándolo Vamos a un último corte Ya regresamos con más Acá Con Luis Fernández Teixeira Y este Conversarte El arte de conversar Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales UH Líderes en ciencias De la salud Formados con planes De estudio actualizados Únicos en el país Excelencia es tener El mejor hospital De simulación En la región Único acreditado Internacionalmente Donde te preparas Para el mundo real En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Y nos va a faltar tiempo Creo yo Pero no me importa Realmente no me importa Porque este Este programa Lo hemos convertido Sin querer Literalmente hablando En una conversación Deliciosa Digo yo Para escuchar La vida deportiva De Luis Fernández Teixeira Darroza No toda su vida Sino Su vida deportiva Y entre el año 1991 Y Entras A jugar Al glorioso Municipal Punta Arenas Dirigido Por el recordado Jorge Cardoso Medina O Medina Cardoso Medina Cardoso Es que me devuelvo Los veo Los veo Los veo jugar Veo Veo a Luis Levantando Y Levantándose Más de medio metro Encima de todos los demás ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el momento En que llega Luis Aquí a Punta Arenas? Bueno yo Siempre agradezco A Cartago De estar en Costa Rica Por eso estoy aquí Porque si Cartago No me traerá para acá No estaría aquí Claro Yo quiero mucho a Cartago Pero mi equipo Es Punta Arenas Yo en Punta Arenas Tengo todas Mis cosas acá Vine por un equipo Muy bueno en ese entonces Municipal Punta Arenas Hicimos muchas cosas buenas Buenísimas ¿Te acuerdas del primer partido? Sí Claro Que todos los partidos Fueron Era que el partido Era diferente La afición iba A todo lado Entonces Yo Y aquí me quedé Y estoy muy contento Estaba en Punta Arenas Yo sé que el tiempo No voy a alcanzar Para seguir Tengo algunas cosas Algunas anécdotas Para contar Pero no No ves Podemos hacer otro programa En cualquier momento Solo de menos Pero En Punta Arenas Fue donde yo Me realicei Mis sonhos Me realicei Mi vida Y aquí estoy Aquí estoy Estoy en Punta Arenas Porque yo podía estar Estuve en varios lugares Estuve en Turriaba Estuve en Liberia Estuve en San Carlos Pero creo que aquí Fue tu mejor época ¿Verdad? Aquí fue Aquí en San Carlos Porque en San Carlos En 96 Yo fui considerado El mejor extranjero del país Ah es cierto Disputando con varios delanteros Y uno siendo defensa Ser el mejor extranjero del país Para mí Fue un orgullo Fue trabajo dedicado Y gracias a Dios También reconozco Que San Carlos Me apoyó mucho Aquí el primer partido Creo que fue Un 2 a 1 A favor de Punta Arenas Punta Arenas 2 San Carlos 1 allá Ajá Resulta que esa noche Varios de ustedes Jugaron un partidazo Que el Atlético También había Había programado O contratado Un partido Contra el Deportivo Zaprisa Pero ese Deportivo Zaprisa Para mí fue un fraude Quedaron 1 a 1 Pero eran más jugadores Del puerto Que Zaprisa Sí ¿Cuántos eran? Era mi persona Mavi Busto Y Orlando Velasca ¿Pero eran 5 porteños? No No Éramos 3 Y yo leo más 2 Desde el último No lo llevaron Fueron 3 Ah, eran 3 Fueron 3 1 a 1 1 a 1 ¿Cuál fue el mejor partido De Luis Acá en Punta Arenas? Yo creo que fueron Varios partidos No, pero uno Sí Partidos muy buenos Que de uno básico No sale contento De trabajar En la cancha Yo creo que Fueron 2 partidos Yo me acuerdo muy bien Partido contra la Liga Aquí Que íbamos perdiendo 1 a 0 Demos la vuelta No marcador Y el tercero gol Que hizo fue yo Le gol de la victoria Entonces son cosas Que uno siempre Aguardadito ahí Reforcé esa presa Dos veces Cuando vengo Un equipo también Y estaba Empatamos 1 a 1 Yo noté gol Un campeonato Que hicieron En Nicaragua Yo reforcé Esa presa Fue un campeón Yo fui campeón Con esa presa Ya reforzando El equipo Reforzando esa presa Luis Ya casi nos tenemos que ir No hemos dicho Que Luis Es graduado En educación física Sos un profesional En la educación física Actualmente Sos entrenador Entrenaste a muchos equipos Acá Al San Carlos Entrenaste a Punta Arenas Acá tengo la lista Carmelita, Liberia Carmelita, Turrialba Liberia A un montón de equipos Actualmente Estás con el equipo femenino Del PFC Si señor Estamos con el equipo De fútbol femenino Cambiamos completamente Porque el torneo pasado Es muy bueno Pero ese año Queremos la juventud Estoy muy agradecido Con la gente de Punta Arenas Los hermanos Medina Don Héctor Trejos Y ahora ya no hay presidente Y a Enrique Duarte Que me pusieron ahí Entonces yo estoy trabajando Con él Para terminar ¿Cuánto tiempo Vamos a tener más A Luis acá En Punta Arenas O en Costa Rica O te vas a quedar acá Para siempre O querés irte para Brasil Vea Yo aquí en Costa Rica No voy a pensionarme nunca Porque les dije Porque yo jugué No pagaba seguro No voy a pensionarme Yo siempre pago Mi seguro Por mes en Brasil Y ya tengo 64 años Ahora en mayo Compré 65 Y creo que Voy para Brasil Creo no Esa lamentable que tenemos Con la esposa Que hoy tengo Porque yo No hablamos sobre Yo me divorcié Y estoy con la famosa La gemela Luis Si nos van para Brasil Entonces Esa es la fe que tenemos Solo Dios sabe Pero eso queremos Estamos programando todo Ir para junio o julio Que ya le hace la pensión Y para allá Irse para allá este año Dependiendo Eso es un sorpresón No, no, no Uno va Yo tengo que ir Para firmar documentos Porque la pensión Y depende Ya nos quedamos allá Pero Está muy duro Brasil También como acá Pero Queremos ver Ya tenemos Ya conversamos Ya conversé Ya está todo listo Conversamos Ya conversamos Algo más Que le haga falta Luis por hacer Y que no lo haya hecho Ya para irnos No, verá que Todo el mundo habla Que ser un buen entrenador Que ser un buen jugador Pero Yo sé que a veces Uno tiene que tener suerte Yo no creo en la suerte Yo creo en el trabajo Yo creo en el trabajo Pero Llegué a varios equipos En las finales Aquí en Costa Rica Yo no fui campeón Yo creo que me faltó Es un campeonato En segunda O en primera Pero Todavía estamos ahí Veo que pasó Ahora con las muchachas Llego a las finales No sé Va a ser que hay algo ahí Pero Yo sé que Dios Ten cosas buenas para mí Así es Y si tengo que irme De aquí de Costa Rica Yo creo que puedo salir Por la puerta grande Con la cabeza erguida Porque yo soy una persona Muy humilde Yo conozco a todo el mundo Y la gente me quiere Yo lo quiero Pero Yo creo que es un momento Ya de regalarme para eso Luis, muchas gracias Ha sido un gusto Un lindo programa Que me ha dejado Un lindo Un rico sabor de boca Realmente Esta noche Acá en conversarte Y antes de que te vayas Espero Tenerte otra vez Porque no hemos hablado O nos falta mucho Por hablar todavía No, no, está bien Gracias a usted Y deja bien claro Que la gente me invita Para un programa En San José Para hablar Pero yo no Tanto así Porque usted Yo me acuerdo De usted Desde Cuando nos hacemos Se siente Mi abuco Mi tercero Te invita un día Y yo creo que era hora Ya que la gente Punta arena Punta arena Porque estoy acá Entonces yo creo que Para mí Para usted Es un privilegio Y la amistad Va a seguir igual Muchas gracias Muchas gracias A usted por la oportunidad Y a ustedes Este ha sido Conversarte El arte de conversar Nos vemos la próxima Próximo martes 9 de la noche En las redes sociales De Radio Puerto TV Y en los canales 8, 15 y 62 De Liberty Liberty Go Para todo el territorio nacional Carlos Martínez se despide Nos vemos la próxima Y los bendiga Chao Chau 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 Chau